muy buenas compañeros bueno que me lo habéis preguntado mucho ya tengo muchos vídeos subidos del tema ya creo que es el último que voy a subir al respecto cuando alguno tenga la duda para la próxima vez y eso pues le paso el enlace ya porque es que me da un poco de también de cosas para la gente que ver los vídeos todos los días de repetirle siempre vídeos iguales pero bueno cada día que se hace siempre se prepara de alguna manera diferente o se hace algo nuevo así que también puede servir de utilidad preparar el cuscú ya habéis visto muchas veces como lo hago es muy simple doble de agua bueno doble de agua yo hago con peso para mis parejas 30 gramos de agua 15 gramos de cuscú pesado y ya está si lo vais a hacer ojo pues un dedo más de agua que de cuscú cuando lo lo hagáis porque el cuscú me gusta un poquito más un cacharrito cualquiera cualquier tape y lo echáis este cuscú por ejemplo que me cogí la idea de varios compañeros que me lo recomendaron yo le echaba antes ortiga molida y cositas así bueno ahora este músculo que tiene en el agua es vitamina e con selenio otras veces le echo vitamina k lo que queramos aportarle yo lo hacía con agua le añadía ortiga molida me dieron la idea y lleva toda la razón se le puede aportar muchas vitaminas ya que el cuscú absorbe el agua con las vitaminas la cantidad que queramos con esto yo creo que va muy bien si no pues preparamos más y pasta en este caso lo más seca que podamos si es pasta húmeda yo recomiendo que la pasta más bella que tengamos por así decirlo la que esté más seca o compremos pasta seca en la pajarería está como está rebajada con muchas cosas pues lo que es la humedad de la pasta lo absorbieron los demás productos la levadura el coco rallado esta no es la pasta con vitamina que prepara el wit de mole con vitamina porque al ser el wit de mole mucho más húmedo al ser el wit de mole mucho más húmedo pues puede llevarnos a la larga artema hongos y esto esta pasta es muy seca como veis está muy suelta entonces con esta pasta no tiene ningún problema un cacito de pasta al cuscú que el cuscú no es más que hacemos la de trigo y ahora pues removemos bien aplastamos así un poquito para que si algún grumo se deshaga y como veis esta es la lectura que a mí me gusta que está así suertecito vale que no se quede apermazado si queremos hacer más cantidad un poquito más de pasta que no así va de luz ya os digo la pasta es más un poco para para por así decirlo condimentar el cuscú para que los pájaros pues le ataquen más directamente que si le ponemos el cuscú directo yo lo he probado y se lo comen y más si le echamos por ejemplo ortiga y eso porque los pájaros comen mucho por la vista esto bien removido dos cucharaditas a cada a cada bizcochera y yo os digo que con esto embuchan que da gusto pero no os hacéis ni idea le queremos echar un poquito más bueno pues le echamos si lo vemos muy húmedo nos hayamos pasado con el agua por ejemplo un poquito más esto no aquí no hay nada escrito en el tema de los pájaros yo digo que no hay nada escrito en proporciones en el tema medicamento y eso sí pero en tema comida lo que a uno le funciona a otro no puede irle bien y lo que a uno le va bien pues a otro no ya os digo normalmente es preferible que quede un poco más seco que húmedo como ya os digo y nada pues se lo vamos a poner a todos ya vi un poquito aquí ya os iremos subiendo vídeos poco a poco de la evolución de esto y bueno parece que la cosa pues no va malamente nada compañero un saludito y nos vemos en el próximo vídeo